A pesar de que el año pasado salió a la luz el gasto excesivo que realiza el Congreso del Estado en insumos como cafés, botanas y refrescos, la última factura a la que los ciudadanos pueden acceder por medio de la página de transparencia del legislativo, en este rubro aumentó casi 10 mil pesos. En comparación con las facturas del 9 de agosto del 2017, en la que el actual oficial mayor Beatriz Benavente corroboró que el Congreso del Estado gasta cada mes y medio cerca de 52 mil pesos en botana, la factura más reciente con fecha del 20 de abril de 2018, indica que se adquirieron artículos de cafetería para reuniones y sesiones de Congreso por la cantidad de 60 mil 26.60 pesos. Al respecto, algunos diputados hasta negaron comerse esos cacahuatitos y nueces importadas que les ofrecen en el legislativo. Yo no, estuve fuera tres meses, hasta ahorita nada más es, no tienen una dieta. Justificaron también que solo consumen agua y café. Ahorita lo que tengo nada más es una carita de agua y un café, en todo el día. Sobre los altos costos en estos insumos, argumentaron que es la oficialía mayor quien se encarga de esas compras. Un cafecito. Y allá generalmente nos sirven fruta, a veces, pues dulces cosas, es que yo no soy muy dulce, pero si nos ponen dulcecitos, cacahuates, cosas así. No debe de ser, no debe de ser muy alto el costo, yo quiero pensar. Sobre el extenso surtido de botanas de alta calidad, consideraron que es mejor adquirir sus propias botanas en la tiendita de la esquina. No tengo idea, pues son temas administrativos. Ahí lo que te puede decir muy bien es la oficial mayor, sin duda. Con imágenes de Luis Ustaita, Fernanda Padilla.